Bueno, la tecnología no se toma a vacaciones y Federico en este caso no deja de sorprendernos, claramente. Bueno, no tenemos vacaciones y les vamos a mostrar qué fue lo último que se presentó en la feria más importante de tecnología del mundo. Hablamos de las CIES en Las Vegas. Celulares. Si a usted le gustan los celulares, se lo habíamos adelantado. ¿Qué iba a pasar con los teléfonos? Se van a convertir en esto, Guille. En cines de bolsillo. Al menos estos son los primeros modelos que se están presentando a fines de este mes. Se van a estar vendiendo dos marcas distintas. Teléfonos que, fíjate, pueden producir pantallas de hasta 50 pulgadas y permitirte ver películas. Y ver fotos, por ejemplo, que sacaste con el teléfono, compartirlas apenas llegás a tu casa. O poder ver una película si los chicos se aburren, por ejemplo, en el app. ¿Son caros estos artefactos? Estos que están ahí no se van a vender en Argentina, al menos por dentro de un gran rato. Lo que sí tenemos para adelantarles y para contarles. Fíjate, si me ves haciendo esto, parece que estuviera escuchando una antigua radio. Pero cuando me veas con una de estas cositas, vas a estar viendo un celular televisor. De eso se trata este teléfono que va a salir en los próximos meses en el país y que tiene pantalla táctil. Y aparte tiene un precio mucho más ajustado que, por ejemplo, los iPhone y esos otros que hemos mostrado. Acá, fíjate que tenés el lapicito y que también es la antena. Fíjate qué se puede hacer. Tenemos imágenes de qué permiten hacer estos nuevos teléfonos que en muy poco tiempo se van a poder comprar en Argentina por un precio bastante ajustado. Fíjate, televisión. Vas a estar buscando las monedas para viajar en el colectivo y si estás aburrido vas a poder. Hay que orientar bien la antena, eso seguro. Claro, vamos a volver a la vieja época de poner la antena. Pero imagínate estar en Retiro, Constitución, viendo la tele, viendo Telefe Noticias, por supuesto. Por supuesto. Enterándote de todo lo que está pasando. Bueno, ya tenemos estas imágenes de lo que pasaba esta tarde en Telefe, una de las películas que se estaba mostrando, la de Ace Ventura en este caso, que directamente lo sintonizás, es un teléfono con televisión analógica, pero algunos que van a venir también van a tener televisión por cable. Le conectas el cable ahí y podés ver en la calle o en tu casa. Y como decía, lo más importante es que no van a ser tan caros. Son teléfonos que van a venir con muchas funciones, bastante menos de 400 pesos, o sea que no son los de 1000, 1500 o mucho más que hemos mostrado en más de una oportunidad. Así que ya sabes. Tienen muchas más funciones, además MP3, texto. MP4, MP3, juegos, algunas de las cosas que se pueden hacer con estos teléfonos que vamos a disfrutar en la Argentina, no dentro de mucho, en algunos meses, acá los van a tener con ustedes. Fede, muchas gracias. A vos.